La abundancia relativa de los elementos químicos en la célula Estos elementos suman 99.38% del total de átomos en una célula El restante 0.62% está conformada por los siguientes Como se puede ver, los cuatro elementos más abundantes de la célula son hidrógeno, oxígeno, carbono y nitrógeno Los cuales se pueden recordar fácilmente con la mnemotecnia de CHON Estos, por sí solos, constituyen 98.7% del total Así que son los bioelementos más representativos Y poseen propiedades químicas que los hacen excepcionalmente adecuados para formar moléculas muy diversas Y lograr las estructuras complejas que son características de los seres vivos Los átomos de carbono poseen la capacidad de enlazarse entre sí Por lo que forman estructuras lineales, ramificadas o cíclicas muy diversas Denominadas moléculas orgánicas Las moléculas que no contienen carbono Como el agua, que constituye aproximadamente 70% de la célula Se denominan moléculas inorgánicas Las biomoléculas son carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos 1. Los carbohidratos son polihidroxialdehidos o polihidroxicetonas y sus derivados Polihidroxi significa que el enlace covalente entre un átomo de carbono y un grupo hidroxilo Está presente muchas veces en la estructura del carbohidrato Por su parte, los aldeídos y las cetonas tienen en común poseer un grupo carbonilo en su estructura Los carbohidratos tienen dos funciones esenciales en la célula Como fuente de energía química y como material estructural Se clasifican en A. Monosacáridos Su fórmula es CH2O por N En donde N es igual o mayor que 3 El monosacárido más abundante es la glucosa B. Disacáridos Son carbohidratos constituidos por dos unidades de monosacárido unidas por un enlace glucocídico Los disacáridos más comunes son sacarosa, lactosa y maltosa C. Oligosacáridos Son carbohidratos que contienen de 3 a 10 unidades de monosacárido Comúnmente se les refiere por su número de unidades de monosacárido Como trisacáridos, tetrasacáridos, etc. D. Polisacáridos Contienen muchas unidades de monosacárido Los polisacáridos más comunes son celulosa, almidón y glucógeno 2. Los lípidos son biomoléculas insolubles en agua Cuya estructura posee al menos una cadena o un anillo de hidrocarburo Es decir, una parte constituida por carbono e hidrógeno Y se clasifican en A. Ácidos grasos Los cuales son utilizados por la célula para sintetizar lípidos más complejos B. Glicerofosfolípidos Son componentes de membranas biológicas C. Esfingolípidos Abundan en membranas de neuronas D. Lípidos esteroles Como el colesterol Que es componente de membranas celulares Precursor de ácidos biliares y hormonas E. Lípidos prenoles Se hallan en esencias aromáticas y pigmentos vegetales F. Sacarolípidos Que son compatibles con membranas celulares Y G. Policétidos Que están presentes en algunos antibióticos 3. Las proteínas son cadenas de aminoácidos Cada aminoácido se encuentra unido a otro mediante un enlace peptídico En las proteínas se distinguen las siguientes estructuras Primaria Que es la secuencia específica de aminoácidos Secundaria Que es el resultado de la disposición en el espacio de la secuencia de aminoácidos Puede ser en alfa hélice o en beta hoja plegada Terciaria Se refiere a la forma tridimensional de una cadena polipeptídica La cual adquiere al plegarse sobre sí misma Y Cuaternaria Es el arreglo espacial que consiguen dos o más cadenas polipeptídicas individuales Al reunirse en un solo complejo proteínico Las funciones de las proteínas pueden ser enzimáticas, estructurales, de almacenamiento, de transporte, de comunicación e inmunológicas Cuatro Los ácidos nucleicos son ADN y ARN La estructura del ADN es una doble hélice Formada por dos cadenas antiparalelas y complementarias de nucleótidos Cada nucleótido de ADN está formado por una base nitrogenada, una molécula de desoxirribosa y un grupo fosfato A La base nitrogenada es una molécula con uno o dos anillos en su estructura En el ADN, las bases nitrogenadas son adenina, guanina, citosina y timina B La desoxirribosa es un azúcar de 5 carbonos Cuyo carbono 1' está unido a un nitrógeno de la base nitrogenada C El grupo fosfato está unido al carbono 5' de la desoxirribosa En el ADN, las bases nitrogenadas forman pares complementarios unidos por puentes de hidrógeno La adenina y la timina se unen mediante dos puentes de hidrógeno La guanina y la citosina se enlazan por medio de tres puentes de hidrógeno El ARN, por su parte, es también una cadena de nucleótidos y cada uno de ellos está formado por una base nitrogenada Una molécula derribosa y un grupo fosfato A La base nitrogenada puede ser adenina, guanina, citosina o uracilo Como se puede ver, a diferencia del ADN, el ARN no contiene timina, sino uracilo B Ribosa El carbono 2' de la ribosa posee un enlace con oxígeno A diferencia de la desoxirribosa del ADN, que no lo tiene C El grupo fosfato del ARN está unido al carbono 5' de la ribosa Al realizarse la transcripción de ADN a ARN Las bases nitrogenadas forman pares complementarios unidos por puentes de hidrógeno La adenina y el uracilo se unen mediante dos puentes de hidrógeno La guanina y la citosina se enlazan a través de tres puentes de hidrógeno Hay tres tipos principales de ARN A ARN mensajero Es una cadena lineal Lleva el mensaje de información genética desde el ADN hasta los sitios de síntesis de proteínas en la célula Los ribosomas B ARN de transferencia Se denomina así porque transfiere un aminoácido específico del citoplasma A la cadena polipeptídica que está siendo sintetizada Y C ARN ribosomal Son moléculas asociadas con proteínas Y forman complejos denominados ribosomas Cuya función es la síntesis de proteínas Conocer Y Espierrez Se enrique Se enrique Enrique Se enrique Más Se enrique Gracias por ver el video.